El joven intentaba cruzar un retén militar en zona montañosa de Atocorosal, cuando según sus familiares, de un momento a otro, un soldado que estaba en la zona comenzó a disparar. Seguía encañonándolos, seguía encañonándolos y disparó otros disparos contra mi hermana, que se escondieron detrás de unas piedras, hizo otros disparos contra ellos. Cuando ellos salieron, levantando las manos, sacudiendo una cachucha, gritándole que eran civiles, él intentó ir, intentó irse. El joven, junto a sus familiares, se disponía a cruzar el retén militar, porque iba hacia Paz de Ariporo, en busca de ayuda médica para su mamá. Cuando regresaban con la mamá, fue cuando sucedieron los hechos lamentables. A través de este comunicado, el comandante de la 16ª Brigada del Ejército, reconoció que se trató de un lamentable error. La institución ofrece disculpas sentidas a sus familiares, con la confianza absoluta que las autoridades judiciales competentes tomarán las decisiones que en derecho correspondan. El Ejército ya inició una acción disciplinaria e informó lo ocurrido a las autoridades judiciales para la respectiva investigación penal.